El mandatario argentino Alberto Fernández renunció a la presidencia del Partido Justicialista tras ser imputado por la Fiscalía por lesiones graves y amenazas a su expareja Fabiola Yáñez. Su carta de renuncia al peronista Partido Justicialista Alberto Fernández explicó que tomó esta decisión con el único propósito de no involucrar al partido en el que siempre militó en los hechos que falsamente se le atribuyen, según sus palabras, deseo que ninguna esquirla del linchamiento mediático al que estoy siendo sometido pueda lastimar a este partido en el que militan hombres y mujeres que tanto hicimos por la igualdad de género y respeto a las diversidades, sostuvo. Fernández, quien presidía el PJ desde 2021, insistió en que los hechos que se le imputan son falsos y que espera que la justicia le permita ejercer el derecho legítimo a la defensa. El fiscal federal Ramiro González imputó este miércoles al expresidente de los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de su expareja Fabiola Yáñez. Con esta acusación, el procurador solicitó recabar las primeras pruebas en el marco de la denuncia presentada a partir de fotografías y conversaciones halladas por la justicia en el teléfono de la secretaria de Fernández, como parte de una investigación por presunta corrupción en la contratación pública. En su dictamen, el fiscal afirmó que Yáñez sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar. Este vínculo se asentó sobre una relación asimétrica y desigual, de acuerdo al escrito, que se desarrolló a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente en 2019 y el ejercicio del cargo hasta diciembre pasado.